Hola gente, buenas a todos. Esta creepypasta estará, partida en 3 o 2, partes, creo hasta 4 partes, ya que es bastante, larga. Así que todos, los del canal, el pro, yo, Perla, Marry, y Sonic, narraremos la historia por partes, M.P. Samos. Faltaban solamente unos meses para que Pokémon Black y Wii te salieran al mercado, había visto varios avances de los juegos en internet y me sorprendieron las mejoras y la nueva historia que tendría lugar. Esto me hizo sentir un poco melancólico pues, era tan diferente a las primeras versiones de Pokémon Red, Blue y Jojo, que sentí que una etapa muy bella de mi niñez hace mucho, que había terminado y le abría paso a nuevas etapas que vendrían a mejorar la experiencia de jugar. Sentí de nuevo deseos de volver a jugar la primera generación para recordar viejos tiempos y, en cierto modo, despedirme de esos juegos que me habían dado tantas experiencias emocionantes, me habían hecho llorar, pero al final siempre salí adelante y victorioso. Quise volver a jugar como un homenaje final a mi niñez. Saqué mi vieja Game Boy y mi Pokémon Red y Jojo, pues tengo las versiones en inglés. Primero probé con Red, hace tanto que no jugaba que no recordaba dónde estaba, pero resultó que estaba en Ciudad Verde, ya había derrotado al alto mando, y tenía en mi equipo Charizard, Primead B, Butterfrey, Tentacruel, Hunter y Meudu, era el equipo que había dejado hace ya tanto tiempo y en el mismo lugar, lo cual me hizo recordar mis aventuras con ellos. Luego probé con Jojo sin embargo, solo me parecía la opción de juego nuevo, que raro, no recordaba haber eliminado mi partida anterior. Pero no le di mucha importancia, así que decidí volver a jugar todo el juego desde el principio. Pero antes se me ocurrió una idea, ¿qué pasaba si transfiero mi signo de Red a Jojo? No sabía si eso era posible, pero por la curiosidad decidí intentarlo. Primero empecé la aventura en Jojo con el nombre de Santi, me llamo Santiago, y continué hasta capturar a un Pokémon cualquiera para poder cambiarlo por mi signo. Guardé y puse el Red, hice el truco de mi signo con el Anciano de Ciudad Verde, volé a Canela, e hice Surge en la Costa, rápidamente apareció un signo con nivel 110. Pensé que si lo utilizaba desde el comienzo en Jojo, no me obedecería ya que no tendría ninguna medalla, pero lo hice de todas formas solo para ver qué pasaba. Puse la Master Ban, a Meugo lo capturé usando un Travall, y fue capturado. Luego le pedí prestado su Game Boy a mi hermano para hacer el cambio, y fue un intercambio normal, y no, cambié por un Big Red. Entonces guardé el juego antes de hacer algo ya que, en caso de que se llenara de glitches por culpa de mi signo, volvería y lo liberaría. Lo que hice fue seguir el juego normalmente, o sea seguir al Bosque Verde, cuando llegó la primera batalla pensé que no me obedecería por su elevado nivel, pero lo saqué en primero para ver qué pasaba, sin embargo algo me sorprendió bastante, en lugar de tener, como suelen ser los misignos más comunes, este tenía 4 ataques, lanzallamas, pistola de agua, hoja afinada e impactrueno, me pareció muy curioso que supiera esos ataques, pero por el momento me pareció más una ventaja. Usé lanzallamas contra el Weddle de mi rival, y para mi sorpresa si me obedeció, seguí con otras batallas y me di cuenta de que si me obedecía, sin embargo estaba esperando a que en algún momento se produjera un fallo, pero sorprendentemente no se produjo, en ese momento mi misigno era un Pokémon más. Yo estaba que no salía de mi asombro, pero decidí utilizarlo a mi favor, lo usaría para cerrar con broche de oro mis recuerdos con esos primeros juegos, pero si hubiera sabido lo que sucedería, no me hubiera emocionado tanto. Prácticamente con ese misigno me pasé el juego sin problemas, sin embargo hubieron unas cosas que me fastidiaron un poco, para empezar, no podía enseñarle ningún otro ataque, cualquier ataque que quisiera enseñarle decía que era incompatible con él, además empecé a notar que la felicidad de mi Pikachu no subía, es más, todo el tiempo andaba con una cara muy inexpresiva, ni feliz ni triste, se me ocurrió hacer el truco de hacer que baile, dando un paso sobre uno de esos bordes para saltar, pero no bailó, eso era extraño pero pensé que tal vez eso era uno de los fallos que estaba esperando, otra cosa era que a veces, en medio de una batalla, si tenía otro Pokémon este se cambiaba por mi signo sin que yo le diera la opción de cambiar Pokémon, pero estos errores en realidad no me molestaban mucho ya que en sí no afectaban la partida en general, así que continué. Seguí hasta llegar a la liga, y la pasé después de que mi signo hiciera casi todo el trabajo, cuando llegué a mi rival sentí la adrenalina como la sentí cuando era niño, y me emocioné como entonces, era momento de cerrar esa etapa de mi vida, conmemorando a ese juego con una gran victoria, y la victoria fue aplastante, con mi signo a mi lado lo derroté muy fácilmente, y casi con lágrimas en los ojos, vi una vez más como mis Pokémon eran puestos en el call de la fama uno a uno, luego siguió la música final y luego en... Yo estaba satisfecho después de eso, sin embargo por poco se me olvida que aún me faltaba ir por mi hudlo a la cueva celeste, así que le di a continuar y aparecía en mi cuarto, todo estaba normal en mi equipo, bajé las escaleras y salí de mi casa, Apenas di un paso fuera apareció una ventana que decía Didiwabe fam, te divertiste, esto me sorprendió mucho ya que no debía pasar, me daban a escoger yes o no, le di a yes, entonces apareció otra ventana, abemore fam diviértete más, en ese momento se inició la animación de cuando usas excavar o cuerda a huida, la pantalla se puso negra unos segundos, y aparecía en la torre la banda, eso ya era demasiado extraño, supuse que era un fallo del juego por mi signo, pero como ya había pasado el juego, ya no me importaba mucho lo que pasara, así que seguí a ver que pasaba. Caminé por la torre hasta la cima, pero no había ningún exorcista, esto me empezó a asustar, pero no estaba preparado para lo que pasó después, estaba ya en el penúltimo piso, cuando de repente apareció una animación de batalla, Wittehan One Stop Fit, esto me hizo dar un sobresalto, no lo podía creer, había escuchado la historia de la Wittehan, pero no creí que fuera cierta, sentí un escalofrío cuando vi esa horrible mano mutilada con esos tendones y sangre saliendo de su lado amputado, saqué a mi signo y empezó la batalla, Wittehan One Stop Fit, decía, pero no hubo efecto, luego usé un patrueno con mi singo, nada pasó, Wittehan One Stop Brutal me bajó un poco de PS, luego automáticamente una masterball salió disparada sin que yo lo usara, y atrapó a la Wittehan. Yo me quedé petrificado, pero no me apareció el aviso de que había... Llevada al PC de Bill, revisé mi equipo y vi que ya no tenía a mi prime AT, que estaba al final, sino que había sido sustituido por la Wittehan. En ese momento estaba en un estado mitad miedo y mitad contento, pues no solo había demostrado que la Wittehan existía, sino que también la atrapé. Sentí un escalofrío, pero sentía que debía seguir a ver qué más pasaba, seguí caminando hasta el otro lado de la habitación, en cierto modo, tenía miedo de que pasara lo que estaba pensando, me emocionaba, pero me aterraba. ¡Gracias! 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 ¡Alto! Aquí no se acaba, ya que habrá, la segunda parte, de la maldición de mi signo. ¡Gracias!